El consejero delegado de Microsoft dijo que es buen karma para las mujeres no pedir aumentos de sueldo, sino confiar en el sistema. Este comentario generó un aluvión de críticas y sarcasmo, especialmente por parte de las afectadas. El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, hizo las polémicas declaraciones en una reunión dedicada a los derechos de las mujeres que trabajan en el sector de la tecnología de la información celebrada en Phoenix, estado estadounidense de Arizona. En realidad es mejor no solicitar un aumento de sueldo y confiar en el sistema que defenderá sus derechos y elevará las posibilidades de su avance, dijo Nadella. Porque eso es un buen karma y va a volver, añadió. Una de los anfitriones del evento, María Claue, presidenta del Colegio Arbel Mood, desafió inmediatamente a Nadella y rechazó su postura. Después de que varias participantes de la reunión expresaran en las redes sociales su indignación por las declaraciones del consejero delegado de Microsoft, que ocupa el cargo desde febrero de 2014, este se vio obligado a dar explicaciones, escribió en Twitter que fue mal interpretado y se apresuró a decir que el sector debe deshacerse de la brecha de género en cuanto salarial. Los internautas, en su mayoría mujeres, indicaron al máximo responsable de la corporación informática que antes de hablar de la credibilidad del sistema, valdría la pena evaluar la magnitud de la brecha salarial de género que existe en Microsoft y corregir la situación. También fue criticado por pedir credibilidad al propio sistema que crea desigualdad.